mis queridos amigos bienvenidos una vez más a nuestro programa hemos llegado al capítulo 16 del libro del apocalipsis mis queridos amigos estamos a punto de estudiar uno de los aspectos más dramáticos de este libro y de la historia humana se narra aquí la conclusión de la era del hombre los invito mis queridos amigos a que permanezcan en sintonía y se enteren ustedes por adelantado del dramático fin de esta era y de la esperanza que brilla aún en el horizonte mis queridos amigos una vez más es un gusto poder estar con ustedes en esta serie y continuar estos capítulos y el estudio que hemos hecho sobre el libro del apocalipsis vamos a continuar hoy con el capítulo 16 hemos recorrido juntos ya un largo sendero y vamos a concluirlo mis queridos amigos y se van a enterar ustedes de cosas que quizás nunca habían escuchado cosas de fundamental importancia para todo ser humano que está sobre la faz de la tierra aquí está escrita por adelantado la historia de la conclusión de la era del gobierno humano sobre la tierra y de lo que va a ser el principio del gobierno de dios sobre la tierra una diferencia abismal mis queridos amigos pero que nos llena de esperanza y de gozo de saber que se acerca una nueva era auténtica y real una renovación total de la faz de la tierra mis queridos amigos vamos entonces ahora a ver la conclusión de la historia de lo que ha sido el gobierno del género humano sobre la faz de la tierra y la intervención directa de dios en los asuntos del mundo muchas personas hoy no creen que dios vaya a intervenir en forma dramática porque en sus vidas tal vez nunca lo han experimentado y en la historia que conocen tampoco lo han visto si no creen en la historia que está consignada en las páginas de la biblia pero mis queridos amigos esta generación seguramente con toda probabilidad y según las indicaciones que nos da la biblia será testigo de uno de los acontecimientos o quizá en realidad del acontecimiento más dramático de la historia humana los invito entonces mis queridos amigos como siempre a que busquen sus biblias y tengan listo papel y lápiz porque es de fundamental importancia lo que vamos a estudiar y son cosas que ustedes todos pueden corroborar en sus propias biblias verificar esta información que está aquí estudiarla y tenerla presente mis queridos amigos porque puede ser muy útil saber lo que va a ocurrir por adelantado y cambiar nuestra vida para obedecer a dios recuerden ustedes el famoso dicho guerra avisada no mata soldado que este proverbio se aplique a ustedes y a mí mis queridos amigos ahora que estudiamos estos versículos asombrosos que están aquí consignados desde hace mucho tiempo pero cuyo entendimiento apenas ahora se hace visible y posible para nosotros una vez más mis queridos amigos busquen en sus propias biblias y apunten por favor el capítulo 16 del libro del apocalipsis y vamos a continuar juntos este estudio en el capítulo 16 versículo 1 que es lo que leemos del libro del apocalipsis una vez más dice hoy una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles y derramada sobre la tierra las siete copas de la ira de dios ahora qué significa esto en este contexto del libro del apocalipsis las siete copas de la ira de dios que siete ángeles van a derramar qué significa esto mis queridos amigos hemos estudiado juntos ya por muchas semanas todo este transcurso que nos narra aquí el apóstol pablo el apóstol juan perdón de lo que ha sido la secuencia final que nos marca este libro del apocalipsis y hemos estudiado las trompetas ahora es muy interesante notar algo mis queridos amigos como siempre les he dicho la biblia se interpreta un poquito aquí y un poquito allá veamos ahora en qué consisten estas siete plagas estas siete copas de la ira de dios esto no es más que lo que la biblia misma nos explica si ustedes van al capítulo 15 del libro del apocalipsis capítulo 15 se van ustedes a dar cuenta de algo muy interesante capítulo 15 versículo 1 vamos entonces a construir este rompecabezas juntos como siempre les digo amigos dejando que la biblia se interprete a sí misma capítulo 15 versículo 1 dice bien el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de dios cada palabra aquí es de fundamental importancia es la misma visión que estamos viendo en el capítulo 16 aquí únicamente se abre un paréntesis en el capítulo 15 es algo muy importante entender cuando uno estudia el libro del apocalipsis mis queridos amigos que hay ciertos paréntesis que dios ha inspirado y que el apóstol juan no hizo más que escribir para explicar ciertos aspectos ciertas escenas que luego vienen todas a conjugarse para nosotros poder entender el panorama general de este libro pero estamos viendo aquí que estas siete plagas o estas siete copas son la consumación de la ira de dios ahora cuando algo se va a consumar quiere decir que ya ha comenzado consumación quiere decir algo que termina o concluye ahora cuando comenzó esto es muy interesante ver algo amigos que hay siete trompetas y las estudiamos juntos y yo los invito amigos mismos a que repasen estas cosas en su biblia y en sus apuntes esas siete trompetas que empezamos a ver en el capítulo 7 del apocalipsis son el comienzo de la manifestación de la ira de dios al concluir esta era de gobierno humano sobre la tierra las siete trompetas son el comienzo de esa ira y lo vamos a ver vamos a entender por qué porque cuando suena la primera trompeta una tercera parte es afectada y cuando cae la primera plaga se concluye la totalidad de lo que había iniciado la trompeta vamos a estudiarlo juntos mis queridos amigos vean ustedes ahora es muy importante entender también que la séptima trompeta incluye las siete últimas plagas hemos estudiado en el transcurso de este libro del apocalipsis vimos que había siete sellos cuando empezamos a estudiarlos en el capítulo 5 espero que lo recuerden amigos que tengan esto bien presente resulta que el séptimo sello una vez que se abrió incluía las siete trompetas y esto es clave entenderlo amigos míos el séptimo sello incluía las siete trompetas y eso lo estudiamos veamos como repaso el capítulo 8 siempre hay que volver para en cierta forma tomar el hilo de la historia y entender esta secuencia una vez más vean ustedes el capítulo 8 para entender esto dice cuando abrió el séptimo sello capítulo 8 versículo 1 del libro del apocalipsis capítulo 8 versículo 1 cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante dios y se les dieron siete trompetas si ven ustedes el séptimo sello incluye las siete trompetas ahora estudiamos esas siete trompetas las estudiamos y una por una fuimos describiendo lo que esto significa en el futuro profético que está ya inminente ya muy cerca de acontecer empezar a acontecer sobre la escena mundial ahora cuando llegamos a la séptima trompeta si ustedes recuerdan veamos en el capítulo 11 del libro del apocalipsis cuando sonó la séptima trompeta ahora los que han sido estudiosos de la biblia recuerdan muy bien que la séptima trompeta es lo que marca la resurrección de los muertos pero también marca otra cosa indica otra cosa veámoslo aquí en el capítulo 11 versículo 15 del libro del apocalipsis capítulo 11 versículo 15 tengan todo esto en cuenta amigos míos dice el séptimo ángel tocó la trompeta y sabemos que el apóstol pablo nos lo enseña claramente que la séptima trompeta significa la resurrección de los muertos lo dice claramente en la epístola los tesalonicenses primera y segunda epístola y lo dice en el capítulo 15 de la primera epístola los corintios no me voy a ir a describir eso ahora allá pero ustedes seguramente los que han sido estudiosos de la biblia recuerdan esto la séptima trompeta significa la resurrección de los muertos pero también significa otra cosa es el retorno de cristo cuando jesucristo retorna entonces qué hubo qué ocurre vean lo que dice el capítulo 11 versículo 15 como les digo siempre se van complementando complementando estas cosas como un rompecabezas que empieza a tomar forma ante nuestros ojos capítulo 11 versículo 15 del libro del apocalipsis que más ocurre dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos o sea que la séptima trompeta significa la resurrección de los muertos ya lo sabemos ustedes lo saben amigos míos el apóstol pablo lo dice claramente significa también el retorno de cristo pero también significa que jesucristo asume el mando de los reinos del mundo y esto es asombroso amigos míos porque desde el libro de daniel se había predicho que habría una roca que vendría y desmoronaría desmoronaría toda aquella estatua si ustedes recuerdan en el capítulo 2 del libro de daniel dice que cuando aquella roca golpeara la estatua desmenuzaría todo desde los pies las piernas los murlos del pecho la cabeza y se haría allí un monte que en el lenguaje bíblico lo hemos estudiado muchas veces significa un reino que llenaría toda la tierra toda la biblia está apuntando a este momento crucial y crítico en la historia y al sonar la séptima trompeta entonces dice aquí y hubo grandes voces en el cielo una vez más que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos ahora qué significa también esa séptima trompeta cuando jesucristo aparece allá en los cielos sobre las nubes con gran poder y gloria y los que han de resucitar en esa primera resurrección sean transformados en un abrir y cerrar de ojos se van a unir con jesucristo mis queridos amigos y luego empieza que la última la conclusión de la intervención de dios en los asuntos del mundo y cuando termina todo poderío humano y va a estar sometido todos los gobiernos van a estar sometidos a dios pero las naciones van a luchar contra cristo amigos míos es increíble pensar en eso pero fíjese usted como la misma biblia dice aquí en el capítulo en el capítulo 11 vamos a hablar de la ira capítulo 11 versículo 17 diciendo te damos gracias señor dios todopoderoso el que eres y el que eras y el que ha de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado has reinado cuando suena la séptima trompeta jesucristo empieza a intervenir directamente ya como el rey de reyes y el señor de señores y qué ocurre y se airaron las naciones o sea que las naciones no van a recibir a jesucristo con los brazos abiertos amigos míos aquí dice claramente y se airaron las naciones y tu ira ha venido tu ira ha venido entonces esa séptima trompeta incluye la ira de dios la consumación de la ira de dios que empezó con las siete trompetas va a concluir con la séptima trompeta y las siete plagas que incluye esa trompeta amigos míos espero ser lo más claro que pueda porque esto es un poco intrincado pero vamos a ver que todo esto se va explicando a medida que avanzamos continuemos entonces mis queridos amigos aquí describiendo lo que estamos explicando esta séptima trompeta incluye muchas cosas incluye el retorno de cristo incluye la resurrección de los muertos incluye el momento que jesucristo empieza a asumir el control sobre todos los reinos del mundo y la ira de dios que está manifiesta en las siete últimas plagas espero que esto amigos míos sea claro para ustedes con esto en mente vayamos otra vez al capítulo 16 y entonces ya vamos a empezar a entender aquí el hilo de la historia el hilo de la historia capítulo 16 dice oí una gran voz capítulo 16 versículo 1 del libro del apocalipsis oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles id y derramada sobre la tierra las siete copas de la ira de dios o sea que se viera consumar la ira de dios versículo 2 fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen hemos estudiado y hemos explicado suficientemente mis queridos amigos que la marca de la bestia y adorar la imagen de la bestia en simples términos significa obedecer a un sistema de origen humano y satánico en lugar de obedecer a dios es cuestión de obediencia a dios lo que estamos viendo aquí y lo hemos explicado suficientemente no voy a poder detenerme ahora explicar una vez más lo que esto significa lo explicamos en el capítulo 13 ahora es muy importante empezar a establecer un paralelo entre las siete últimas plagas y las siete trompetas leemos una vez más el versículo 2 dice fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen ahora veamos qué ocurrió con la primera trompeta y vamos a ver cómo en las trompetas inician la ira de dios y las plagas la consuman o sea la terminan veamos lo que dice en el capítulo 8 y versículo 7 el primer ángel tocó la trompeta acuerde que estamos aquí hablando de las trompetas que son 7 y la séptima incluye las siete últimas plagas con las trompetas inicia la ira de dios con las plagas se consuma la ira de dios y vamos a ver que hay paralelos que en una parte comienza y en la otra parte concluye en el versículo 7 del capítulo 8 dice capítulo 8 versículo 7 del libro del apocalipsis dice el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde vean ustedes que aquí está atacando la creación pero aquí ya cae sobre los seres humanos esa es la primera plaga veamos la segunda en el versículo 3 vean ustedes el versículo 3 del capítulo 16 del libro del apocalipsis y vamos a estar estudiando este paralelo para que se preparen para él capítulo 16 versículo 3 del libro del apocalipsis el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar murió que significa esto significa amigos míos que dios va a hacer un mundo nuevo y lo vamos a estudiar dios va a renovar la faz de la tierra por eso llamamos este programa un mundo nuevo porque miramos a ese aspecto del evangelio que incluye la renovación física de la tierra que está escrito en los profetas y es un tema sumamente importante que no tenemos tiempo de estudiar en detalle aquí ahora pero el verdadero evangelio incluye muchas cosas mis queridos amigos incluye el perdón de los pecados indudablemente incluye la promesa del espíritu santo incluye la promesa de la vida eterna pero incluye también el conocimiento del plan de dios de dios que quiere tener hijos engendrados por su espíritu y con los cuales va a reinar en un mundo nuevo que va a ser renovado totalmente hay muchos aspectos del evangelio mis queridos amigos que hay que entender pero vean ustedes algo muy interesante volviendo otra vez al versículo 3 dice el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar ahora vean ustedes que en la segunda trompeta únicamente una tercera parte de los seres vivos murieron o sea que ahí inició ahí se inició la ira de dios y viene a concluir la ira de dios con esta plaga vean ustedes cómo dice el versículo 8 del capítulo 8 como les digo vamos a estar comparando las siete trompetas con las siete últimas plagas y vamos a ver cómo vienen a concluir lo que les estoy explicando aquí una vez más vean ustedes el capítulo 8 versículo 8 del libro del apocalipsis capítulo 8 versículo 8 vamos a comparar esto y dice el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida únicamente una tercera parte se convirtió en sangre murió una tercera parte de los seres vivos que había en el mar y una tercera parte de las naves pero con la plaga con la segunda plaga que volvemos a leer en el capítulo 16 dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar ahí vemos consumada la ira de dios sobre el mar primero fue una tercera parte aquí es ya todo el mar se convierte en sangre amigos míos ahora qué quiere decir eso que jesucristo va a renovar la faz de la tierra quieren leer algo al mismo tiempo para darles esperanza mientras leemos esto es absolutamente dramático amigos míos y va a ocurrir tal como está escrito aquí todo ser vivo va a morir en el mar se va a convertir como sangre de muerto coagulada mis queridos amigos espero que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que estamos tratando de escribir aquí que está consignado aquí por adelantado sin embargo al mismo tiempo hay esperanza por eso es tan importante entender todo el panorama de la biblia en el salmo 104 por ejemplo vean ustedes está hablando de las criaturas del mar y ahí hay una promesa de renovación y los invito a ustedes mis queridos amigos a que vayan al salmo 104 porque quiero introducir aquí ciertas notas de esperanza para que vean que el mundo no va a ser totalmente aniquilado y dejado así dios va a intervenir dramáticamente pero dios va a renovar la faz de la tierra va a ser un mundo nuevo donde va a reinar la paz y la justicia eso es parte del evangelio que jesucristo vino a predicar y que pablo perdón el apóstol juan continúa dándonos el mensaje de los detalles de los aspectos de ese evangelio amigos míos muy importante entender esto vean ustedes el capítulo 104 del libro de los salmos vean algo bien interesante aquí ya que acabamos de leer de que todo ser vivo va a morir en el mar entonces ahí va a terminar todo no ahí no termina todo gracias a dios tenemos la esperanza que nos brinda la misma palabra de dios cuando entendemos todo en su contexto vean ustedes hablando por ejemplo en el salmo 104 el rey david nos habla aquí de el mar dice cuán innumerables en el versículo 24 el salmo 104 versículo 24 dice cuán innumerables son tus obras o eterno hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios vean el versículo 25 dice y allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables y ya vimos que todos van a morir primero una tercera parte con la segunda trompeta y luego todos morirán con la segunda plaga como lo acabamos de estudiar y luego dice seres pequeños y grandes allí andan las naves allí este leviantán que hiciste para que jugase en él versículo 27 todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo david reconocía que dios es el que sostiene su creación es clarísimo amigos míos pero sigan sigamos leyendo aquí estamos leyendo el salmo 104 versículo 27 dice les das recogen abres tu mano se sacian de bien escondes tu rostro se turban les quitas el hálito dejan de ser y vuelven al polvo está hablando de todos los animales del mar vuelven al polvo y luego que dice envías tu espíritu son creados dios va a volver a crear los seres en el mar amigos míos eso es lo que la biblia nos enseña un poquito aquí y un poquito allá aquí dice claramente envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra ahí está una palabra de esperanza para que ustedes vean que aquí no estamos únicamente predicando un mensaje de tragedia y de tinieblas sino de lo que va a ocurrir al concluir esta era en que los hombres no quieren obedecer a dios y cómo se va a instaurar un mundo nuevo en el cual habrá obediencia a dios y habrá paz habrá obediencia a sus mandamientos y por primera vez el mundo conocerá una era de paz que va a durar mil años como lo vamos a estudiar en el capítulo 20 de este mismo libro del apocalipsis en fin continuemos ahora amigos míos una vez más en el capítulo 16 del libro del apocalipsis capítulo 16 versículo 4 vamos a continuar con estas plagas vamos a ver los paralelos con las trompetas una vez más mantengan siempre listo el capítulo 8 porque ahí está el paralelo que estamos estudiando y comparemos con el capítulo 16 capítulo 16 del libro del apocalipsis versículo 4 el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre se convirtieron en sangre y vean ustedes lo que ocurrió cuando sonó la tercera trompeta en el capítulo 8 entonces vemos cómo se consuma la ira de dios aquí en el capítulo 16 en el capítulo 8 versículo 10 capítulo 8 versículo 10 dice y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de sus aguas porque se hicieron amargas o sea que fue únicamente una tercera parte la que fue afectada pero con la tercera plaga dice aquí el tercer ángel una vez más volviendo a apocalipsis 16 4 el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre o sea ya no fue una tercera parte sino todas las fuentes todos los ríos se convirtieron en sangre amigos míos esto estamos hablando de un cumplimiento acelerado del fin de esta era porque si el agua toda de la tierra se convierte en sangre y muere todo ser vivo en el mar cuánto tiempo le queda al ser humano para sobrevivir piensen ustedes en eso mis queridos amigos y si tenemos en cuenta otros aspectos como el ataque nuclear que estudiamos en el capítulo 9 cuando sonó la sexta trompeta o sea que esto ya es un es una aceleración vertiginosa de los acontecimientos que ya no será un poquito que se cumple acá dentro de unos años algo que se cumple estamos hablando de un trayecto rápido que dios va a realizar mis queridos amigos porque si no que no quedaría ser humano con vida sobre la tierra jesucristo dijo que aquellos días serían acortados porque si no no quedaría nadie con vida en todo caso sigamos leyendo aquí en el capítulo 16 del libro del apocalipsis y dice en el versículo 5 y el ángel de las aguas que decía y oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú señor el que eres y el que era el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo merecen también oía otro que desde el altar decía ciertamente señor dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos entonces estamos hablando aquí de la tercera trompeta amigos míos en que toda el agua de la tierra será convertida en sangre estamos hablando de cosas sumamente graves amigos míos que ustedes pueden verificar ahora vean ustedes el cuarto ángel en el versículo 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria recuerda que estudiamos que las naciones van a estar airadas el mundo no va a estar dispuesto a aceptar el gobierno de dios amigos míos el mundo va a recibir a dios con hostilidad es muy importante entender eso pero dios es amor y como un padre castiga a los hijos todo lo que dios quiere es poder establecer su reino y enseñar a los hombres a que obedezcan mis queridos amigos hemos estudiado a lo largo a lo largo de esta serie que satanás el diablo engaña al mundo entero todas las actitudes están en contra de dios amigos míos vamos a continuar esta serie asombrosa en el próximo capítulo los espero aquí la semana entrando